¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hola, cielo! ¡Casi! Ok, ok. Yo te ayudo. Yo te ayudo, cielo. Ahora, en este casino no permiten animales, así que busquen a alguien con disfraz. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Esa señora está fea con F de poco fundido! ¡Alguien le pellizcó la cara! ¡No es una señora! ¡Es el rey de Versalles! ¡Y ese no es el rey de Versalles! ¡Seguro son los simios! ¡Y los simios son como humo! ¡Y donde hay humo, hay fuego! ¡Y con fuego me refiero a los pingüinos! ¡Ey, gana de huevo! Yo digo que hay que seguir. Luego iremos por los hippies y volveremos a Nueva York con estilo. ¿Compramos un Airbus A380? Y será de oro macizo. Señor, un avión de oro macizo no podrá despegar. ¡Cobalski, seremos ricos! ¿La física no aplica con nosotros? ¡Adelante! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Ah! Ok. En 2 minutos 17 segundos los lémures cortarán la electricidad. ¿Ahora? No. Ya casi. No. Lo hago. No. Yo bajo. Tomo a los pingüinos. Ustedes me suben y nos largamos de aquí. ¡Oh, no, no! ¡Déjame a mí! ¡Yo tomaré a los pingüinos! No tienes dedos, Martín. ¿Ahora? No. Ya casi. No. Son cosas que un líder decide. ¿Por qué eres tú el líder? ¿Por qué no soy yo? Porque las fases las hice yo. Lo rey continuará jugando. ¿Cuándo me quitaron la fase? Eres parte de la fase que no es un objeto. ¿Es donde estás? ¡Eso es! ¿Quién te eligió como el maestro de las fases? No, yo me elegí porque soy el líder. ¡Negro! ¡Eso es, mami! No, no. ¡El rey de Versailles se lo lleva todo! ¡Guau! Yo debería estar a cargo. ¡Milman! Soy un doctor. ¿Ya? ¡Que no! ¿Y si todos somos líderes? ¡Ya basta! Yo dirigiré. ¡Ajá! ¡Hey! ¿Tú qué, muchachito? ¡Wow! 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 ¡Marty! ¿Qué fase es esta? ¡Ah! ¡En la fase 3! ¡Hay que pedir perdón! ¡Sí! Oigan, lo sentimos. ¿En serio? ¡Su disculpa es aceptada! ¡A rodar! ¡Marty! ¡Faltó la fase 2! ¡Lo de los cañinos! ¡No me mires a mí! ¡Yo solo sigo al líder! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Estoy un poco ocupado ahora! ¡Que lo baje ahora! ¡Ah, ya! ¡Está bien! ¿Y ahora qué está pasando con las luces? ¡Ahora! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Tira en todo! ¡Y llama la capitana du Boa de Control de Animales! ¡Ahora!